Para mí lo más importante es lograr que las políticas públicas estén informadas de una buena y sólida ciencia para poder cambiar el comportamiento de las agencias que toman decisiones sobre el futuro de la Amazonía. Eso es una parte muy importante. Otra parte importante es involucrar al sector privado y mandar muy bien el mensaje de que obviamente sí se quiere desarrollo, pero teniendo salvaguardas sociales y ambientales ahí puestas muy importantes. Y una tercera cosa es mirar la Amazonía todavía como un todo conectada y hay un montón de tierras públicas que no tienen una asignación jurídica. Entonces, si pensamos de la cantidad que hay, es como 60 millones de hectáreas más o menos, por lo menos en Brasil y un poco más en el resto de la Amazonía, que debería ser asignado para algún propósito en particular y ojalá ese propósito sea de un manejo efectivo y no de destrucción.